Aquel optimismo, presidente, se ha ido, diría yo, desmoronando. Primero, por la incursión de personajes singulares ajenos al periodismo, la mayoría y todos los conocemos, al servicio de legisladores o líderes partidistas, publicistas, gestores, aspirantes a políticos de medio pelo y hasta exfuncionarios públicos acusados de corrupción, que se disfrazan aquí en esta conferencia de periodistas y que sólo han venido a susurrar dulzuras. Segundo, por actos como el del pasado miércoles, cuando con absoluta falta de rigor y evidente desprecio a la verdad, se aludió un texto de mi autoría titulado «Falsean datos de Sembrando Vida», difundido en la crónica de hoy el pasado 7 de julio. De manera superficial, sin argumentos ni revisión de fondo, se le tildó de engañoso. ¿Quién es quien en las mentiras, presidente? Puede ser una sección útil y yo creo necesaria para la discusión pública, pero está destinada a ser inservible y tendenciosa si no hay detrás personas capacitadas, al menos para analizar textos periodísticos. ¿Por qué omitió la presentadora que el trabajo se centró en Tlaxcala, dado que las evidencias eran exclusivamente de ese Estado y que jamás se mencionó que la alteración de datos fuera una práctica generalizada en el programa? ¿Por qué omitió la existencia de audios que prueban esta anomalía? ¿Por qué omitió que desde el primer momento fueron presentadas las denuncias ante las Secretarías del Bienestar y de la Función Pública, e incluso ante las NDH, y que los números de folio son del conocimiento público? ¿Por qué omitió que el propio subsecretario encargado del tema, Hugo Paulín, admitió estas irregularidades en una entrevista concedida a Carmen Aristegui? Presidente, la esencia más noble del periodismo sirve para denunciar deficiencias en el que hacer gubernamental, detectar retos y empujar cambios en beneficio de la gente y las finanzas públicas. Lo único que tengo es credibilidad, Presidente, y la voy a defender contra viento y marea. Le pido, por favor, Presidente, con el corazón en la mano, que jamás se atente contra nuestra inteligencia, que jamás se atente contra nuestra pasión por el oficio y contra nuestra credibilidad. Los denunciantes están dispuestos a comprobarle estos abusos. Para borrar cualquier duda, para que de viva voz se entere de la situación, ¿estaría usted dispuesto a reunirse con ellos o a que, al menos, lo hiciera con el funcionario que usted designe? Sí. Que vean a Javier May. ¿Frenda usted, con dos años y ocho meses en el gobierno, su postura de que es el periodismo crítico y bien documentado y no el lambiscón el más útil para la 4T? Sí. Sí. La crítica es fundamental. Nos ayuda mucho a purificar la vida pública. Incluso hasta la crítica política, hasta el despropósito. Hasta el invento nos ayuda.